Amor, antes de que te vayas a trabajar, quería decirte algo. Claro que sí, amor, cuéntame. ¿Te acuerdas de mi sobrina Lolita? Por supuesto, Lolita, la hija de Marta. Sí. Está pasando por una situación un poco incómoda y viene a quedarse unos días en nuestra casa. No, 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 mi amor, a ver. Habíamos hablado que nadie de tu familia ni de la mía se podía quedar en nuestra casa. Por favor, amor, aquí no tenemos espacio para nadie más. Este es nuestro nido de amor, no queremos que nadie nos moleste. Qué cosita con tu familia, ¿no? Ay, Carlos, no exageres. Mira, aquí estás, ¿eh? No, 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 qué problema contigo. ¿Esta es Lolita? Sí, ya está grande, ¿verdad? ¡Mapacita! Sí, bastante grande. Bueno, mi amor, dígale que venga. En ocasiones hay que incomodarse un poco para ayudar a la familia. Y más si se trata de tu familia, mi amor. Dígale que venga. Llamo a la alquimbre, salgo a mirar y abro la puerta y estás ahí. Dulce regalo que Satanás manda para mí. Su asignatura que va a probar, explíqueme otra vez la lección. Deme una clase particular, señor profesor. Lolita, bienvenida. ¿Cómo te fue en el viaje, mi amor? Todo perfecto, tía. Gracias por recibirme. Sí, Lolita, bienvenida. Siéntete como en tu casa. Es que eres parte de la familia. Claro que sí. Yo sé que me voy a sentir muy cómoda. Y tu liguero me hace olvidar la lección. Hoy no has venido, ya día francés. Vas a arruinar mi reputación. Sobresaliente te puse ayer en pasión. Lolita, me excitas. Perversa piel de melocotón. Lolita. Tu mirada ilumina como un amanecer Y en el silencio el deseo empieza a arder Cada latido resuena en esta canción Eres mi musa, la razón de mi razón El amor es una danza, un seductor jugador Perderme en tus brazos ¿Qué lees, tío? Eh, noticias. Nada interesante, Lolita. Qué aburrido. Seguro que no hay nada más interesante. Interesante, Lolita. Y interesante como... ¿Como qué? No sé. Usa tu imaginación. Mi imaginación... La verdad es que... Me quedé bloqueado, Lolita. No te preocupes, tío. Espérame aquí un momento Y ya regreso Las estrellas son testigos de esta pasión Y aunque me asuste Me lanzo al vacío Tus besos son el aire que he restido yo Pero en mi mente... Bueno, bueno, cálmate. ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¿Para qué soy bueno? Ay, tío. No te imaginas todo lo que estoy pasando A mi mamá la están extorsionando Una banda de criminales en Colombia Y le están pidiendo Cinco mil dólares Yo necesito ayudarla, tío Porque si no Le podrían hacer daño Pero ¿cómo así que extorsionando? Dios mío ¿Y le están pidiendo Cinco mil dólares? Dios mío Eso es mucho dinero Y bueno ¿Por qué tu tía nunca me dijo nada? Mi mamá no le quiso decir nada A mi tía Para no preocuparla Lolita ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, tío En serio Yo hago lo que sea, tío Lo que sea Para poder devolvértelos Lolita, por Dios Es que estamos hablando De cinco mil dólares Eso es demasiado dinero Por eso fue que yo me vine a este país Para trabajar duro Y ayudarle a ella por este problema Bueno, cálmate Cálmate, cálmate, Lolita Cálmate Cálmate, cálmate Respira Mira, yo 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 tengo un dinero ahorrado Mira, yo puedo Atrevidamente Prestarte ese dinero Pero absolutamente nadie Ni mi esposa Ni tu tía Ni nadie Se puede enterar Que yo te presté ese dinero ¿Estamos? Sí, tío Sí, sí, sí No te preocupes, tío Yo te lo voy a devolver Gracias, gracias Gracias Tranquila, tranquila Tranquila Mira, yo te voy a colaborar Para Para que seas tranquila Para que estés bien No te quiero ver Preocupada Gracias, tío Gracias Eres el mejor Sí No te preocupes, tío Yo te los voy a devolver Sí Confía en mí Amanda ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Aquí en la sala Ven Amor, ¿qué pasó con Lolita? Fui a esta habitación Y no hay nadie ¿Qué pasó? Explícame Se fue esta mañana temprano Su novio la estaba esperando En España ¿Qué? ¿Cómo así que se fue? ¿Cómo así que su novio? ¿Qué España? Explícame Sí, amor Consigue un muchacho Se van a vivir a España Y van a hacer una nueva vida juntos Ojalá les salga bueno Y me llego el domicilio Ya vengo Espérame, ¿sí? Mis cinco mil dólares ¿En qué piensas, amor? Amor En que a veces nos dejamos llevar por las apariencias Muchas veces no No entendemos, no apreciamos Que lo más hermoso Lo tenemos frente a nosotros Y a veces No disfrutamos estos instantes ¿Sabes una cosa? Te amo Te amo Yo también te amo La brisa lleva mis lamentos Y las estrellas lloran mi pena Quedé atrapado entre recuerdos Y la tristeza se siente en la vena Sopla viento y llévenme a ti Pero el silencio solo está aquí Ojalá la luna me abra